El acto académico de asunción de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas, periodo 2019-2023 de la Universidad Nacional de Rosario. Preside esta ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, doctor Héctor Floriani, lo acompañan el señor vicerector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Fabián Viziré, y el señor director de Administración, contador Javier Cabrera. A continuación se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el doctor Mariano Gárate, en representación de los decanos que comienzan su mandato. En nombre de los decanos y vicedecanos entrantes, augurar cuatro años de gestión en cada una de nuestras facultades, en cada una de nuestras unidades académicas, de la mano de, precisamente, los cuatro claustros. En un momento muy especial y muy particular, en el cual la situación social, económica y política de nuestro país es al menos preocupante. Vamos a tener que estar sumamente concentrados en defender y en gestionar como lo venimos haciendo a esta querida Universidad Pública, precisamente para que sus pilares fundamentales sigan vigentes y entre todos podamos seguir fortaleciéndola día a día. Seguidamente escucharemos las palabras del profesor José Goiti, exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes, en representación de los decanos que culminan con su mandato. Este es un momento o una instancia que podemos denominar ritual porque los decanos y decanas han sido electos y eso es lo que los dota de legitimidad y lo que hacen que estén hoy aquí, es decir, la confianza de sus comunidades, la confianza de los claustros expresadas democráticamente. Cada uno de nosotros somos hijos y parte y hemos sido formados por nuestra Universidad Pública y por nuestra querida Universidad Nacional de Rosario, es decir, somos producto de la Universidad Pública. Pero, excepcionalmente, en un momento de nuestra vida, de nuestra vida académica, personal e institucional, nos tocó desempeñar y llevar adelante responsabilidades extraordinarias. Y lo hicimos de la misma manera que los actuales autoridades electos y acompañados por nuestras propias comunidades y con mandatos, con mandatos claros y explícitos. Y estos mandatos han sido siempre defender la Universidad Pública, defender la Universidad Reformista, profundizar y sostener los principios que hacen de la Universidad lo que es, y gestionarla y llevarla adelante, afrontando cada uno de los desafíos que se nos pusieran por delante. Quiero desearles lo mejor, pero no solamente lo mejor, porque en términos personales estoy seguro que van a afrontar los desafíos de la misma manera que lo hicimos nosotros y mucho mejor, porque la experiencia y el aprendizaje también se transmite, porque en manos de ustedes está el destino de nuestra Universidad. Y como muy bien dijo Mariano, no nos esperan desafíos fáciles, por el contrario, nos esperan como sociedad y como universidad desafíos sumamente complejos y probablemente nos van a poner a prueba en más de una oportunidad. Yo les deseo lo mejor para ustedes y para la universidad, y cuenten con cada uno de nosotros para seguir colaborando codo a codo por una mejor Universidad Pública y una mejor Universidad Nacional de Rosario, que es nuestro orgullo.